Hola y bienvenidos a manualidadesconiños.com Soy yo Merve y en el video de hoy te voy a mostrar como hacer bikini sin coser para tus muñecas Barbie Dibujar contorno de la parte inferior del cuerpo de tu muñeca en un pedazo de papel Alarga tu dibujo hacia los lados para así poder hacer un patrón que podamos utilizar para la muñeca Recorta y copia el patrón a un pedazo de tela Luego recorta la tela Y luego pon la tela en el cuerpo de tu muñeca Ata los lados Y para hacer el top o la blusa vamos a utilizar un pedazo de tela Ponlo en la parte delantera de tu muñeca y amárralo en la parte trasera Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video Adiós Y si te gustó este video no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.